Eso se comparará, acostumbrado siempre a rapearle a la cámara Y bueno, ya ves que yo no me complico Mantengo un lenguaje y así lo domestico Déjame decirte como la rima se piensa A usted le queda demasiado bien su trenza Y bueno, el arte a mí me atrapa No le duele la cara de ser tan guapa Ah, ya ves que el arte que yo puse Salvo a usted que viaja hasta Seiba de Guadalupe Supe, utilizarme en el vocablo Al momento en el que poesía yo entablo Bueno, rima pura improvisada Y discúlpeme la bulla por si va en la llamada Ah, yo cerrando cada jornada Haciendo lindica pa' ayudar también camaradas Ah, verá cómo pasó los días Buscando la luz en el oscuro pero siempre brilla Bueno, y ya con esta me despido De forma honrada honesta llevamos comida al nido, bro Soy un sujeto el doble de agradecido El que apoya una joya bendecido Bueno, pues pandita Eso es un poco lo que hago, verdad Si te gustaría apoyar Recordar que ayudas a un artista A una familia Muchísimas gracias Buenas vibras Que yo te he pedido Buen día, bro Sí, mi recla